Mi querido Paul, calientito el tema, ¿cómo ves esta nueva portada y este nuevo actor? Pues ya no voy a hablar de eso, bro, ya. Pero ahora, ¿qué es lo que se llama? ¿Cómo estás? Llenos de mezcla. Oye, pero aquí lo que me llama mucho a mí la atención, por ejemplo, es la cabeza que le ponen, ¿no? Prácticamente, y leyendo los textos que manejan Paul, me llama mucho la atención el tema del impi ahí. Tienes mucho que ver porque se dice que a partir del 19 de enero, pues tú y tu familia han hecho esa petición de no tocar el nombre, porque es una marca registrada. ¿Cómo está esto? Así es, este, bueno, por medio de derechos de autor y del impi, que no es lo mismo, no es el registro del nombre de mi papá y el otro es el, los derechos de autor. Pues, este, pues es eso, nada más no nos que se respete el nombre de mi papá y que no lo pueden utilizar. Y obviamente es un trabajo que ya llevamos un rato haciendo mi hermano y el hermano del abogado Paul. ¿Ya pudiste ver el rostro que va a supuestamente interpretar a tu padre? Sí, sí, ya lo vi, no tengo, no, no tengo el gusto de conocerlo, pero... Pero en cuestión de eso no han podido, ¿qué le dice tu abogado? Bueno, el señor Paul, o sea, ¿lo han podido frenar esto? ¿No se ha podido? ¿Cuál es la complicación? Pues es que realmente que podamos frenarlo no creo que podamos, de que sí, sí está un proceso de, del género, de que si, si utilizan el nombre de mi jefe, vayan a tener consecuencias, pues desde luego que sí. Pero, pues hasta ahorita, pues seguir, seguir trabajando con los abogados y a ver qué pasa. Pero de que podamos detener la serie. Pero bueno, estás... Hoy, de hecho, la semana pasada, el martes, lunes de la semana pasada, ya se filmó la primera escena y justamente parten de este momento. ¿Qué tanto ustedes no quieren que sea como la premisa de una historia tan importante como la de tu padre? Pues es como lo he dicho desde el principio, es este, ya sabemos y ya se sabía que lo único que quieren vender ellos es amarillismo y es este, pues vender a mi padre como un delincuente, ¿no? Cosa que no, no, no era mi padre. Todos sabemos la gran trayectoria que tuvo Paco Stanley y la felicidad y las buenas sonrisas que llevó a todos los hogares mexicanos. Y bueno, para que una productora manche todo ese trabajo, va a ser difícil porque siempre la gente recordará al gran Paco Stanley por esos buenos momentos que les llevó a sus vidas, ¿no? Que es triste, sí, que no se pueda parar también, que pues sí, sí, es muy desagradable para la familia también y que hablar también de una persona que ya murió, pues es muy fácil. ¿Qué? ¿Qué pasa con la propuesta que tenían ustedes? No les interesó, ¿no? No les interesó, nosotros queríamos, como ya lo dije, enaltecer a mi jefe y siempre, no hemos quitado el dedo del renglón, no se trata de dinero, se trata de calidad humana, humana, con, hasta con la familia también, con sus fans, ¿no? Porque, o sea, créeme que no es nada, nada lindo estar recordando que mataron a tu papá. ¿Sí? Y, 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 pues lo que único que queríamos hacer era que se hablaba bien de mi jefe y, y en forma de, de un buen homenaje. Bueno, que tú tomas, este... que no es necesario de Jorge, de Paola, incluso de Brenda, el especial Mario, entonces, pues es, pues no tiene respeto a estas personas, realmente se van por el morbo y por el dinero. Pues entonces, ¿esto quiere decir que cuando eso salga, se publique, se estrene? Pues va a haber represalias, ¿no, Paul? Pues sí, ya veremos qué pasa. O sea, por el momento estamos con abogados y no quitando el dedo al renglón de que va a tener consecuencias esto. Oye, Paul, precisamente también hace poco entrevistábamos a Verónica Macías y daba a ella entender que había sido como entrevistada como para esta serie, y aunque ella decía que ojalá, lo mismo que tú comentas, ojalá que se trate bien la imagen de tu papá, o sea, que no se saquen cosas que no. Es que yo había, no sé si fue para esta serie, yo había escuchado que habían hecho, no esta productora, sino que había entrevistado varios compañeros, y no sé si iban a tocar el tema algo de mi papá, o sea, hablaba de la televisión en ese momento. Entonces no sé, ya no sé ni por dónde va. No, pero sí es para esta, Verónica, dice, porque le pagaron por eso. Ah, ¿para esta? Sí, 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 sí. Ah, miren. Pues ella vendió su historia, pues. Bueno, pues, a ver qué cuenta, ¿no? Ya está. Gracias. Pues gracias, Paul. Gracias, Paul. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Paranme, déjame, saco. Chispate. Paul, espérame, regalamos un saludo, ¿no? ¡Ale!